¿Qué tal? ¿Cómo les va? Evidentemente la pandemia que estamos sufriendo ha modificado los hábitos, las costumbres, las modalidades y por sobre todas las cosas, creo que adelantó la revolución digital. Bueno, ¿y esto qué significa? También muchas modificaciones en nuestros modos de vida, entre ellos el trabajo. Es decir, ¿pero cómo se regula el teletrabajo? Es decir, ¿cuántas cuestiones tienen que ver con el trabajo por hora, con el trabajo de resultados, con los objetivos, es decir, con la posibilidad de trabajar fuera de horario, el derecho de desconexión? Bueno, en fin, una serie de interrogantes que evidentemente se nos enrostran en este particular momento que vive la Argentina. En minutos vamos a hablar de este tema, ¿cómo se regula el teletrabajo en Santa Fe? Bien, como habíamos dicho en la introducción, la pandemia evidentemente ha cambiado nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras modalidades y entre eso es el trabajo, ¿no? Se está analizando, digamos, la regulación del teletrabajo en el Congreso de la Nación y en Santa Fe la diputada provincial Silvana Di Stéfano está hablando y está proponiendo regular el teletrabajo en todo el ámbito público, ¿no es así? ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo les va? Sí, efectivamente es así, presentamos una ley, un proyecto de ley para regular, promover el teletrabajo en la provincia de Santa Fe, en todas las entidades públicas. buscamos crear con esta ley un marco regulatorio de las relaciones laborales en el domicilio, garantizando los derechos laborales y también poder regular un poco las relaciones laborales y familiares, ¿no? Por supuesto, promoviendo normas de higiene y seguridad en el trabajo y también contemplando los derechos del trabajador. Es un proyecto de ley que también incluye la posibilidad de que personas con discapacidad puedan acceder al trabajo. Ahora, dos preguntas, primero, ¿qué se va a regular? ¿La hora de trabajo, el objetivo del trabajo, la realización de un trabajo concreto, digamos, o el horario que tradicionalmente tiene un empleado, por ejemplo, en una repartición? Claro, puntualmente lo que el proyecto propone, que va a ser de autoridad del Ministerio del Trabajo de la provincia, es voluntario, es un acuerdo que tienen que arreglar entre partes, pero es voluntario y también es de parcial de la jornada, no significa que la jornada completa sea de teletrabajo. La provincia debe impulsar la implementación de esta modalidad, con respecto a las horas de trabajo, esto en primer lugar garantiza siempre una igual remuneración, capacitación e información también, y mejores oportunidades en el trabajo, y, por supuesto, la jornada de trabajo es diaria, semanal, la que está combinada, no significa una carga horaria superior del que ya tiene el trabajador en su lugar físico de trabajo. Es, como te decía, lo que lo puede definir y lo puede acceder el empleador, el empleado, tanto sea al principio de su relación laboral, como también durante la relación laboral. Ahora, Silvana, un par de preguntas, es decir, ¿quién provee la PC para que un trabajador esté realizando el trabajo desde su casa? ¿Quién provee el servicio de internet? Eso, es decir, ¿uno lo hace desde su computadora personal o el empleador tiene que proveer de los elementos para que el trabajador pueda realizar su trabajo? Claro, los equipos de comunicación e informáticos deben ser provistos por el empleador, quien también tiene a su cargo todas las actualizaciones tecnológicas, las reparaciones, las sustituciones que se requieran de esos elementos, un adecuado servicio y apoyo técnico para que el trabajo pueda realizarse en forma eficiente. Esto viene a dar un poco de orden, si lo queremos así decir, a lo que ya se está implementando actualmente, porque actualmente están muchos trabajadores haciéndolo desde el hogar, pero no hay un régimen laboral concreto y que sea ley. Nosotros lo que pensamos es que a lo que estamos haciendo, porque esto de la pandemia nos apuró en un montón de cuestiones que empezamos a trabajar de forma distinta, necesitamos un marco regulatorio para precisamente ver que los derechos del trabajador se puedan garantizar, que esto no signifique una carga horaria mayor, que también sea una elección, por ejemplo, en el caso de que el trabajador aporte su propio elemento, el empleador le debe compensar la totalidad de los gastos que genere el uso y mantenimiento si está poniendo los elementos propios. Entonces, en ese caso también contemplamos si el trabajador quiere utilizar su propio elemento, el empleador le tiene que garantizar, le tiene que cubrir esos gastos. Y también se puede optar por esta modalidad de trabajo durante los primeros 12 meses posterior al nacimiento o la adopción de un hijo o una hija. Eso también permite que aquella persona que quiera optar por esa modalidad lo pueda hacer. Ahora, Silvana, ¿qué pasa, por ejemplo, con algunos derechos laborales concretos, el descanso durante el trabajo? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si pasa algún, por ejemplo, un accidente laboral en tu casa? Vos trabajando, te levantás de la silla de la computadora, te caes y tenés un accidente en tu casa. ¿Qué pasa, por ejemplo? No, eso, por supuesto que en primer lugar se autoriza a desconectarse para garantizar el tiempo de descanso, los permisos, las vacaciones. Y por el otro lado, se considera que dentro del lugar de trabajo, por más que uno esté en la casa, está dentro de la jornada laboral. Por supuesto, corren todos los artículos de la ley que corresponden en ese sentido. Y, digamos, este proyecto tuyo, ¿es un proyecto, digamos, ubicado dentro del contexto de la emergencia que estamos pasando o es un proyecto para el futuro? Es decir, un proyecto para permanecer en el tiempo. Es decir, aquí, bueno, se levanta la cuarentena, bueno, se habilitan las oficinas. Bueno, ¿este es un proyecto que puede continuar el día de mañana? Sí, sí, este es un proyecto que nosotros presentamos junto con el diputado Maximiliano Cullaro, la diputada Giorgine Orciani, que contó con el apoyo de todo el bloque de la Unión Cívica Radical de la Cámara de Diputados. Y una vez promulgada la ley, ya es una ley que es permanente, ¿no? Es una ley que queda definitiva y que puede optimizar los beneficios de funcionar con las nuevas tecnologías trabajando desde el domicilio. Por supuesto que es como que te decía antes, como que la pandemia apuró un poco algunos procesos, pero esto es un proyecto que tiene que ver con regular algo que en muchas ocasiones ya se hacía o ya se hace. Y ahora con el tema de la pandemia aún más, pero buscamos darle un marco regulatorio a algo que ya esté permanente y fijo como ley en nuestra provincia. Ahora, Silvana, otro tema también que es preocupante para, digamos, la realización del trabajo concreto. El propio gobernador en su mensaje anual habló de la deficiencia de la conectividad, ¿no? Es decir, acá vamos a tratar de garantizar un trabajo desde tu casa, pero ¿qué pasa cuando no tenemos buena conectividad en la provincia? Bueno, ahí en ese caso el Estado tiene que proveer la conectividad en el domicilio de aquella persona que va a utilizar la modalidad del teletrabajo. Sí, como vos decís, el mensaje del gobernador en ese sentido fue ampliar la conectividad en la provincia, en la Cámara de Diputados hay varios proyectos de ley que van en ese sentido, que se están tratando en las comisiones y que, bueno, esperamos poder resolverlo también para acompañar a este proyecto y para que más personas puedan sumarse al teletrabajo si es que así lo desean. Esto es una adhesión voluntaria del trabajador. Por eso, en este sentido, toda aquella situación que sea beneficiosa para el empleador y el Estado tiene que brindar esa conectividad. Saludamos la posibilidad de que eso se amplíe, la conectividad a toda la provincia, que alcance escuelas, jardines, centros vecinales, barriales y acompañando a este proyecto de ley. Claro. ¿Y esto tiene un costo económico alto o tiene un ahorro, por decirlo de alguna forma? Porque el trabajador, me imagino, que no hace el viaje al trabajo, el viaje de ida y vuelta, tal vez el almuerzo, bueno, algunas cuestiones, ¿no? Pero, ¿para el empleador significa un costo alto, un costo económico alto? No, no, no está pensado como un costo alto para el empleador. Bueno, muchos de los empleados con los que hemos conversado nos contaban que les favorecía esta modalidad para no tener que trasladarse, para no tener que viajar cuando no viven cerca del lugar, que la modalidad les venía bien y muchos comentaban, en algunos casos particulares, decían, no, no volvemos más a la vieja forma de trabajar. Y, bueno, eso, por supuesto, como te dije, es voluntario, pero aquella persona que quiera, en ese sentido, beneficiarse usando la tecnología, lo puede hacer. Y que el Estado sea un Estado moderno que también pueda proveer al empleador, aquel que quiera trabajar de esa forma, este beneficio de la tecnología. Vamos a convenir que en el mundo, bueno, este tema ya es casi habitual, ¿no? Porque se han modificado las reglas de juego en cuanto al trabajo, muchos empleos han desaparecido en el mundo por el avance de la tecnología, bueno, y otros lo hacen de esta forma. Ahora, desde el punto de vista humano, ¿no le quita un poco de socialización, digamos, al trabajador estar solo en su casa y no compartir un ámbito de trabajo? Mirá, eso me parece que es también algo personal, ¿no? Hay realidades diferentes, situaciones diferentes, y por supuesto que esta instancia de trabajar diariamente muchas veces va a suponer tener que, en alguna oportunidad, vincularnos con el resto de los trabajadores de nuestro entorno. Bueno, como es voluntario, como no significa que la jornada completa sea de esa forma, ni que todos los días de la semana sea de esta forma, va a quedar un poco también adecuado a la realidad, realidad de cada empleado, realidad de cada trabajo y de cada localidad también. Así que nosotros vemos que con esto estamos sumando a la discusión, por supuesto, porque estoy ingresando a la Cámara de Diputados ahora y se va a discutir en las comisiones, pero estamos celebrando una discusión que tiene que ver con una nueva regla del mercado laboral y que pensamos que es positiva para aquella persona que quiera aprovechar de esta oportunidad. Silvana, muchísimas gracias por este contacto con Perfiles, muy amable, gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer conversar. Bien, enseguida seguimos. Bien, uno de los problemas, bueno, graves, es que no solamente atraviesa Estados Unidos como una situación latente, larvada, como es el racismo, sino que este tema creo que es una deuda pendiente que también se ha exportado a muchos países europeos. Es decir, la violencia policial, sobre todo sobre afroamericanos en Estados Unidos, ha generado una ola de protestas interminable, han derribado estatuas, símbolos que hayan significado el comercio de esclavos, la persecución a hombres de raza negra, bueno, en fin, todo lo que significa, digamos, una histórica lucha por la reivindicación de los derechos civiles de todo el mundo en Estados Unidos. Hoy se ve, hoy aflora estas circunstancias en el marco encima de una pandemia mundial. Este es el tema que vamos a hablar con nuestro analista internacional Claudio Fantini enseguida. Bueno, decíamos en la introducción de este bloque que es un fenómeno de preocupación que cada vez se extiende más, que arranca en Estados Unidos como una situación latente, yo diría, o larvada, como es el racismo, que generó una ola de protestas y que sigue generando protestas a partir de la muerte de afroamericanos por parte de la violencia policial. Claudio, un gusto saludarte, bueno, prestigioso analista internacional. Bueno, esto estaba larvado, estaba latente en la historia de Estados Unidos o un par de hechos policiales son los que generaron esta protesta que ya se exportó a varios países europeos, ¿no? Hola, Guillermo, un gusto saludarte, un gusto para mí estar en tu programa. Esto tiene una larguísima historia. El racismo es algo muy persistente, es un mal muy persistente en la sociedad norteamericana, en la cultura norteamericana. A lo largo de la historia el racismo ha perdido grandes batallas, pero nunca se ha extinguido, siempre ha mutado. Una de las más visibles batallas que perdió el racismo fue en la década del 60, del siglo XIX, la guerra de secesión. Cuando Abraham Lincoln logra que el Congreso apruebe la ley que abolía la esclavitud y los estados del sur se rebelan contra la abolición de la esclavitud e intentan secesionarse. Aquella guerra la ganó el ejército del norte, por lo tanto se logró abolir la esclavitud en todo el territorio, pero la abolición de la esclavitud no fue la desaparición del fenómeno del racismo, sino que el racismo mutó y prevaleció a lo largo, a partir de una legislación racista, una legislación segregacionista, que tenía el lema iguales pero separados, pero que era no solamente racista, sino humillante para los afroamericanos. La llamaban leyes Jim Crow por un espectáculo de Bodeville, una comedia teatral donde el personaje central era un payaso negro, en realidad era un actor blanco que se pintaba para salir como si fuera negro y tenía defectos físicos y constituía un acto de bullying contra la población negra en el siglo XIX. Esas leyes, las leyes Jim Crow que segregaban la sociedad, duraron hasta la segunda mitad del siglo XX, o sea, hasta no hace demasiado. La primer gran rebelión contra esa jurisprudencia segregacionista fue la de Rosa Parks, aquella mujer negra que se negó a ceder su asiento al hombre blanco que se lo exigía en un ómnibus en la ciudad de Montgomery, la capital de Alabama. Eso ocurrió en 1955, 1956, o sea, ya estamos cerca en el tiempo. Recién la lucha de Luther King y las reformas de John Kennedy abolieron aquel sistema segregacionista, pero el racismo mutó y pasó a quedar agazapado en estamentos como la policía y la justicia, y también en pliegos de la sociedad norteamericana, pliegues de la sociedad norteamericana, y cada tanto, sobre todo a través de la brutalidad policial y de la impunidad que muchos jueces y muchos fiscales están dispuestos siempre a darle a los policías que cometen un crimen racista, bueno, se va manifestando y va generando hechos como lo que ha generado el asesinato de George Floyd en Minneapolis y la ola antirracista, que va así mucho más allá incluso de las fronteras norteamericanas, se está viviendo una vuelta de página que es muy interesante analizar, Guillermo. Y Claudio, es decir, digamos, la multitudinaria marcha de Luther King, lo de Rosa Park que vos mencionabas, ¿no?, en el colectivo, las políticas de Kennedy, bueno, el triunfo de Obama también, digamos, fueron, es decir, no llegaron a ser conquistas, es una pregunta, y lo segundo, ¿esto está arraigado en las fuerzas de seguridad o está arraigado más en la sociedad norteamericana y en la dirigencia norteamericana? Bueno, tiene grandes héroes la lucha contra el racismo en los Estados Unidos, bueno, el propio Abraham Lincoln, que murió asesinado por una racista, el asesinato en el Teatro Ford, en Washington, de quien era el presidente de Estados Unidos, tuvo que ver exclusivamente con el final del sistema esclavista. También el racismo mató a Luther King y mucho, y es muy probable, desde mi punto de vista, que haya una motivación racista también en los asesinatos de John Fitzgerald Kennedy, y luego, en 1968, en el Hotel Ambassador en Los Ángeles, el asesinato de Bob Kennedy, que era el ministro de Justicia de su hermano, JFK, y por ende, que también fue un punto clave en el desmantelamiento de las leyes de segregación que imperaron hasta ese momento. O sea, tiene héroes y tiene mártires, tiene muchas victorias, el antirracismo, pero se ve esa prevalencia que cada tanto, precisamente manifestándose desde el estamento policial, esto no implica que todos los policías sean racistas, es más, muchos policías norteamericanos son negros o son latinos, pero siempre hay un reducto de policías racistas que cometen crímenes racistas, como ocurrió con aquel taxista en Los Ángeles, Rodney King, que sufrió un linchamiento gratuito, sin ninguna razón importante, y el linchamiento fue filmado y eso detonó gigantescas olas de protesta, como ocurre cada tanto, y como ocurrió con Floyd, o como ocurrió este fin de semana en la ciudad de Atlanta, el corazón de Georgia, siempre detonan, como ocurrió con el caso de Los Ángeles y el caso de Minneapolis, cuando se ve que la justicia está dispuesta a darle impunidad a los policías que cometieron el crimen. Ahí estalla la ola de violencia. Pero digo, esta parece distinta, porque si bien las otras olas de protesta fueron también fuertísimas, esta parece ir más allá. El hecho de que estén derribando estatuas, desde mi punto de vista, marca que ya se trata de una suerte de revolución cultural. Cuando caen las estatuas, Guillermo, a mí siempre me parece ver una verdadera vuelta de página en la historia. Eso implicó la caída de las estatuas de Lenin cuando desapareció la Unión Soviética. Eso implicó la caída de la estatua de Saddam Hussein. No siempre quiere decir que lo que viene renglón seguido vaya a estar desprovisto de opresiones y de desastres. Pero se da vuelta una página de la historia en términos culturales y el hecho de que esta ola antirracista se haya internacionalizado y esté volteando estatuas también en Europa, por ejemplo, bueno, muestra que hay una disposición ya a sepultar definitivamente la cultura racista que siempre se ha mantenido agazapada y se ha pronunciado a través de estamentos cometiendo sus aberrantes crímenes en las sociedades de las potencias occidentales y también en otras sociedades del mundo, Guillermo. Y en tu criterio, Claudio, ¿cómo juega la figura de Trump en estos momentos? Bueno, ¿cómo también juegan los hombres armados para liberar la cuarentena? Es decir, y viendo al sector de color como tal vez el más vulnerable, pero envalentonando a otros contra, digamos, la gente de color. Es decir, ¿cómo juega en tu criterio el papel de Trump aquí? Yo creo que el factor Trump es lo que explica, Guillermo, que esta ola de protestas en los Estados Unidos sea tan particularmente grande y que incluso haya ido más allá de las fronteras norteamericanas, se haya contagiado a otras partes del mundo. La personalidad de Trump irradia racismo, irradia intolerancia, su personalidad. Pero además lo dice y lo ha hecho con palabras y con gestos desde que inició su vida política con la campaña que lo convirtió en candidato republicano. Desde las primarias del partido republicano, Trump viene estigmatizando a los mexicanos, por ejemplo. Hubo una masacre de mexicanos producida en la ciudad fronteriza de El Paso y el autor de esa masacre dijo que había ido a masacrar mexicanos porque el presidente está diciendo que están invadiendo los Estados Unidos. Bueno, ese es un discurso claramente racista. Donald Trump equiparó manifestantes racistas con manifestantes miembros del Ku Klux Klan y de organizaciones supremacistas blancas cuando fueron los sucesos de Charlottesville que estallaron en protestas cuando quisieron remover la estatua del general Robert Lee. Robert Lee había comandado los ejércitos de la Confederación del Sur en la guerra de secesión del siglo XIX. En aquellos enfrentamientos en los que manifestantes racistas mataron a manifestantes antirracistas cuando se pronunció Trump puso en un mismo nivel, como si fuera moralmente lo mismo ser un manifestante antirracista que ser un manifestante miembro del Ku Klux Klan, por ejemplo. Y podríamos citar muchos ejemplos más de actos, gestos y palabras de Donald Trump que fácilmente pueden ser interpretados como racismo o que suman intolerancia hacia las minorías étnicas. Por eso yo creo que el factor Trump es gran parte de la explicación de la dimensión histórica que ha cobrado esta rebelión antirracista y racista que lleva tiempo volteando estatuas y últimamente ha hecho caer la estatua, por ejemplo, de Jefferson David que había sido quien presidió la Confederación de Estados del Sur durante la guerra de secesión y que también está volteando estatuas en Europa estatuas en Inglaterra, sobre todo, como la de Robert Colston que era el gran benefactor del siglo XVII en la ciudad de Bristol pero que había amasado la fortuna con la que beneficiaba esa ciudad inglesa en el comercio de esclavos. Bueno, esas estatuas están cayendo, hay muchas más que tendrían que caer y algunas otras no, algunas están siendo injustamente, yo diría más, absurdamente asediadas como es la estatua de Winston Churchill la que está frente a Westminster en Londres pero en fin, esto habla de una suerte de rebelión que ya está en la dimensión de la cultura occidental para erradicar de la cultura occidental esa oscura abyección que ha sido siempre el racismo el supremacismo blanco Por último, en muy breve, personalmente un analista como vos de larga trayectoria ¿estás de acuerdo con derribar esos símbolos? Personalmente, ¿con que se derriben esos símbolos? Yo creo que es muy sano que caigan ciertos símbolos El general Robert Lee era un gran estratega además tenía una gran caballerosidad en los campos de batalla pero comandó a los ejércitos que defendían el esclavismo Jefferson Davis presidió una confederación de estados esclavistas y que defendían el esclavismo Cecil Rhodes en Gran Bretaña fue quien poseyó un gigantesco territorio en África que llevaba su nombre, Rhodesia Hoy hay dos países, Zambia y Zimbabue Ojalá que caiga la estatua de Colbert Jean-Baptiste Colbert era el funcionario de Luis XIV que creó el Côte de Noir el tristemente célebre Código Negro que imponía un trato cruel a los esclavos en las colonias francesas donde además establecía que debían ser echados todos los judíos a mí me parece muy sano que caigan las estatuas de esos personajes que han representado verdaderamente el racismo o sea que fueron racistas activos otra cosa es que quieran voltear el museo Margaret Mitchell que es la que en Atlanta, en Georgia escribió Lo que el viento se llevó por cierto su novela estaba empapada de la cultura racista de la época pero no quiere decir que esa novela pueda ser considerada un símbolo del racismo bueno, hay personajes que sí son símbolos del racismo y personalmente me parece sano que caigan sus estatuas Claudio, realmente muchísimas gracias ha sido un placer estos minutos con vos y te agradezco profundamente El gusto ha sido mío Guillermo, te dejo un abrazo muy grande Un abrazo enorme Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!